Nos reportan que hay aviones militares norteamericanos aterrizando en Haití y esto preocupa, capta la atención porque esto no es algo oficial. Lo que se tiene conocido hasta ahora es que no solo Estados Unidos sino incluso la ONU que dijo que no iba a ocupar directamente Haití pero que apoyaría a cualquier país a que lo haga. Con lo cual en su momento nosotros interpretamos que eso era un caramelito envenenado para República Dominicana y el tema aquel de si nuestro país intervenía en suelo haitiano. Ojo con eso. Pero ¿por qué esto es preocupante para mí? Miren, un servidor ha planteado que el interés en suelo haitiano es estrictamente militar a raíz de que China tiene intereses de presencia militar en la zona. Estados Unidos se convierte en un blanco vulnerable para China si el gigante asiático instala bases militares en República Dominicana o en Haití. Aquí se sabrá en unos cuantos años el gran interés que tenía China en Manzanillo. Y en el gobierno de Danilo Medina, fruto del acercamiento que hubo entre ambas naciones, eso se palabreó. Recuerden que rompimos relaciones con Taiwán para conectarnos con China. Ahora bien, ¿dónde está mi mayor preocupación de cara a todo esto? Me han llamado varias personas, amigos y colegas, que tienen a su vez colegas nicaragüenses, venezolanos, que sospechosamente les han preguntado cómo está la cosa en República Dominicana. Y mis amigos les han dicho cómo va a estar, está tranquila. Y cuando se dice eso, la reacción, y aquí es que yo quiero que ustedes oigan, la reacción es cómo y en qué va el tema de la fusión. Porque resulta que fuera de República Dominicana ya se está manejando la versión del proceso para fusionar ambos países. Yo tengo información, y lo voy a decir, aún por verificar, pero a mí me llegó una serie de documentos desde Estados Unidos, un colega allá, que data de un intento de ocupación de República Dominicana en el año 2012, en el gobierno de Barack Obama. Y la razón por la cual yo no he hablado de eso en detalle, y lo confieso ahora, es porque aún no he hecho la labor de investigación para verificar qué tan fidedigna es la información, al menos los hechos que se citan, las reuniones en la ONU sobre ese tema, que involucraban a Barack Obama y a Ban Ki-moon, el otro secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y otros más, generales norteamericanos también. Y cuál era, y esto lo puedo decir porque lo voy a conectar con lo de ahora, y cuál era el tema en aquel entonces, la crisis de la apatridia. El tema de que supuestamente en República Dominicana había una crisis humanitaria con la migración haitiana, y eso se iba a utilizar como pretexto para ocupar República Dominicana y normalizar eso. Pero si eso fue así, tenemos que decir que gracias a Dios, a un general norteamericano no fue así. Yo voy a dar detalles sobre eso cuando yo logre verificar la información que me dieron fragmento histórico por fragmento histórico, porque todo eso se puede investigar, porque estamos hablando de reuniones en la ONU y en otros lugares en donde eso está fechado y todo, que es básicamente comprobar. Pero eso toma su tiempo. Ahora conecto esto con lo de hoy día por lo siguiente. La presencia militar norteamericana en Haití ahora, en caso de que finalmente se dé, es muy diferente a todas las ocasiones anteriores. Porque resulta que ahora Estados Unidos tiene una amenaza, la de China. Y si es cierto que en Haití hay tierras raras, ese también es un componente geopolítico. Porque las tierras raras se utilizan hoy día en el mundo militar, en el mundo de la tecnología de confección y construcción de armamentos. Se necesitan tierras raras y acceso a las mismas para mantener el aparato militar del futuro en el presente. Ojo con eso. Entiéndase que no solo estamos hablando de bases militares, sino de recursos, ¿no? De materia prima que se necesita para construir armamento. Ahí tenemos dos razones de pesos que no existían antes, porque resulta que el descubrimiento de tierras raras en Haití es algo reciente. Pero yo me quedo con toda seguridad con lo primero. Porque lo de las tierras raras, ni siquiera el oro, tierras raras es un asunto reciente que no se ha verificado. Pero el tema estratégico militar, cuando usted ve la posición de República Dominicana y de Haití de cara a Estados Unidos y lo vulnerable que se convierte Estados Unidos, si se coloca una base militar acá, sobre todo de China, ahí usted se dice, es importante que Estados Unidos esté en Haití. Quizás ellos no han entrado por el tema de las elecciones de medio término. Quizás lo están haciendo a escondidas por las benditas elecciones, porque eso pudiera tener un costo electoral para Joe Biden. Costo indeseado ahora que la economía norteamericana se está desplomando. Y el gringo ha vuelto a recordar cuál es el debate auténtico. Que no es el de los derechos civiles. Que no es el de las minorías. El debate cultural real en la sociedad norteamericana es el bolsillo. Pero el establishment ha logrado falsear eso. Pero el asunto está dando tan duro que el gringo está volviendo a recordar que lo que importa es el bolsillo. Entonces, qué es lo que estoy viendo y qué es lo que me preocupa. Una crisis en ambas naciones convertiría a República Dominicana en lo que hoy es Haití de cara a los intereses geopolíticos. Haití al carecer de estado fuerte. Haití al reinar en dicha nación la gobernabilidad. Es un terreno fértil, una tabla raza para que se instaure desde fuera cualquier régimen de fuerza. Que evidentemente no va a operar para satisfacer la demanda de esa población. Sino más bien para satisfacer la demanda de un imperio que se sienta acorralado. Me refiero a Estados Unidos con respecto a China. Entonces, si se logra esa migración masiva hacia República Dominicana, sociológicamente se sabe y ya está predeterminado el caos. Imagínense una entropía, pero a nivel social. Ustedes saben de qué estoy hablando. De donde hay más, a donde hay menos. Entiéndase, desde donde hay más caos, a donde reina menos la incertidumbre. Entonces, el caos terminaría homogeneizándose en toda la isla. Y ese no sólo sería el pretexto para intervenir, sino que sería el pretexto o más bien la situación idónea para crear algo nuevo. Y así entonces aprovechar la totalidad del territorio de esta isla, que son más de 70 mil kilómetros cuadrados, cuando usted le suma a Haití. Aprovechar la isla en su totalidad, con fines geopolíticos. No sería la primera vez en la historia que se da eso. De hecho, es recurrente. Al menos la parte teórica de toda esta semana es nueva. Señores, en Estados Unidos, Silvio Torres Ayan, profesor dominicano, revisionista de nuestra historia. Se ha hecho popular y también respetado con una crítica de la formación de la cultura dominicana, desmontando la historia convencional. Ese tipo de acciones es necesaria cada vez que se pretende construir algo nuevo. Nosotros somos ajenos a las ideas porque somos dominicanos. Y si al dominicano hay que matarlo con lo tangible, con lo que se ve. Pero el gringo sabe que todo parte de una idea. Y ya hace años que Torres Ayan y otros están creando un marco teórico para convalidar la desconstrucción de la dominicanidad. Lo que no se había logrado era unir ese proceso de desconstrucción de la dominicanidad con la ejecución de una fusión. Y por lo visto, en eso es que se está. Ahora, el elemento nuevo que yo introduzco en todo esto le puede parecer arrogante a quien sea, pero en verdad poco o nada me importa esto. El elemento nuevo que estoy viendo aquí es que ellos saben que esa fusión traería un desorden. Un desorden que se va a dar porque, por un lado, habrá una parte dominicana que va a rechazar eso y no se va a quedar en lo teórico. Pasará a lo físico. Entiéndase la violencia. Pero lo segundo es que ellos también saben que la conducta en masa del haitiano puede ser un elemento perturbador en la sociedad conservadora dominicana. Eso también traerá caos. Y lo tercero es la integración fallida. No habrá tal integración. El detalle es que quienes critican la fusión piensan que ellos están apostando a que se dé. No, amigos míos que están de este bando. Ellos saben que será un fracaso y están apostando precisamente a ese fracaso porque sobre la base del no entendimiento es que van a construir la excusa entonces para venir desde fuera a imponer ellos el orden. Ahí es donde los fusionistas y yo nos distanciamos. Ellos entienden que se está apostando a una fusión y de que quienes están llevando esto a cabo entienden que eso terminará bien. No. Ellos saben que va a terminar mal. Y es el desorden general en toda la isla lo que quieren. Señores, una de las grandezas del llamado imperio norteamericano, y qué bueno que hoy día ya hablar de imperio no es un asunto propio de la izquierda. Qué bueno que ya incluso la gente de derecha habla del imperio norteamericano. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ven que China tiene aspiración de imperio y ven entonces que Estados Unidos saca sus garras y ven que es una lucha de imperio a imperio. No nos queda más remedio que decir es un imperio, es un imperio. Entonces, el tema aquí es que el imperio quiere ese caos. Eso es lo que estoy viendo y me preocupa. Y de todo corazón yo quiero estar equivocado en este análisis. Y les voy a decir por qué. Les diré a razón de que yo tengo 40 años de mi vida viviendo en un país tranquilo. Que no se puede comparar a Venezuela, al Salvador, Nicaragua o Brasil en sus peores momentos. Aquí yo no tengo la incertidumbre de un ataque de un grupo de personas que entienden que se está vulnerando sus derechos de minoría, etcétera, etcétera. O sea, yo vivo en un país tranquilo. Y quiero que siga siendo así. Pero si lo que estoy hablando se cumple, dejará de ser así. Nadie más que yo quiere estar equivocado con lo que estoy planteando. Ahora bien, digo, me luce que esta fusión lo que esconde es un caos premeditado. Se está apostando al caos general. Porque ya con Haití, o sea, un portaavión norteamericano, por más servil que sea República Dominicana, o más bien un avión, corrijo, un avión, no puede aterrizar aquí en el país, atento que son imperios. No, ahora en Haití sí. Un portaaviones norteamericano puede parársele en el mar Haití, atento a ello, no ha pasado nada. Ah, pero aquí ellos no pueden hacer eso. Por más que Leonel Fernández y Luis Abinader digan que somos el patio trasero de los gringos, pero no pueden hacerlo. Pero en Haití sí. ¿Por qué? Por lo que dije. No hay Estado, no hay nación, no hay gobernabilidad. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que lo que se da en Haití se dé también aquí. Que en Haití ellos son amos y señores a su antojo. Aquí hasta cierto punto, pero no en su totalidad. Aquí no pueden poner una base de misiles. Ahora no, en Haití sí. Ahora, si ellos logran que lo que pasa en Haití se traslade aquí, sí pueden hacerlo. Están apostando al caos. Y lo peor de todo esto es pensar que Luis Abinader, que es el actual presidente, lo sabe. Y una de dos. O está haciendo causa común con eso, o está siendo un tonto útil de manera ignorante. Ahora bien, como yo no tengo por qué entender que soy más brillante que Luis Abinader, la conclusión de eso me lleva a decir entonces que Luis Abinader tiene conocimiento de causa y se está prestando para todo eso. Dicho esto, saque usted sus propias conclusiones. Así que déjenos su comentario. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti. Porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedón, ganas $3,000. Cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes a Mendel, ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon, ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos, trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible, conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despacar eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo.